Entonces estaba yo ahí Hace una semana más o menos dormido Profundamente dormido una madrugada Y de pronto Me viene en sueño una palabra Y tuve la certeza y la convicción Que Dios quiere que comparta con ustedes esta palabra Y esa palabra Era una palabra sencillita Porque a veces A veces como que nos volvemos muy elevados Andamos buscando la Décimo séptima O octava Revelación del momento Del año verdad Para poder saltar con la mejor revelación del año Pero De pronto empecé y me desperté Y me vi en la madrugada y me desperté Y empecé a cantar un canto Justo la noche anterior Había visto el calendario Que me Este día Tenía la bendición de poder compartir Y estar frente a mis hermanos Y compartir su palabra Y entonces Creo que fue la noche anterior O dos noches antes Que había visto el calendario Para que no me llamara la hermana Ivette Diciéndome Mano Martín No se le olvide Que me pase como una vez ¿Se acuerdan? Que Pastor Remo Me saludó Me saludó Diciéndome que yo era el que me tocaba Predicar Y le dije No que va Deja de molestar Chelito Y no sé qué Y era mi hermano Gracias a Dios Que Dios es bueno Y tiene misericordia para sus hijos Y pudimos fluir ese día Y entonces Me desperté esa madrugada Creo que eran Cuatro o cinco de la mañana Más o menos No quiero jactarme No soy muy madrugador ¿Verdad? Me despierto normalmente Cinco y media Después de las seis Ya no puedo seguir durmiendo Pero Normalmente ahí me he estado Despertando últimamente Después de que Hace unos años atrás Me reunía a los cuatro Cuarenta Con los cuatro cuarenta A orar Los varones de la casa Pero hoy A las cuatro cuarenta Tal vez me despierte Pero bueno La cosa es que Me desperté Y me desperté Con una palabra Que decía Los tengo expectantes ¿Cuál es la palabra? Y estoy ahí Y estoy como Como a la cuenta de tres Uno Dos Dos un cuarto Dos y medio Dos tres cuartos Tres Bueno así más o menos Los tengo ahorita Y la palabra La pastora Y bueno La palabra La palabra Con la que Me despertó El Señor Esa mañana Está en el Salmo 92 Y empecé Con un canto Que a la pastora Mirlen Le super gusta Ella fue la primera Que se la escuché En esta casa Y dice así Que el justo Florecerá Como la palmera Como la palmera Plantados en la casa De Jehová En los satores De nuestro Dios Bueno Por ahí sigue Verán El justo Florecerá Bueno Pero fíjese Que no me la No me No me la dio Con ese canto O con esa nota Sino Que me la dio Con unas notas Que me las cantaba Mi esposa Cuando recién Nos convertimos Al Señor ¿Se acuerda Pastor Remo Allá En Río Piedras En la Nueve Calle De Río Piedras Ahí comenzó La iglesia De San Pedro Sula O la congregación De San Pedro Sula Y Ella cantaba Un canto Que Lo cantaba En la iglesia Católica ¿Verdad? Y entonces Bueno Es a la mano Al Señor Cantarle ¿Cómo es la cosa? Bueno Es alabar Al Señor Y a su nombre Folclore Es cantar De mañana Su gracia Anunciar Y de noche Su fidelidad Con las seis Cuerdas Del guitarrón Y marimbas De rítmico Son Son tus obras Perfectas Señor Son tus obras Mi felicidad El justo Florecerá Como la palma Y se multiplicará Como cedro De Líbano Aleluya Aleluya Santo No Yo aplaudo mucho Porque es mi esposa Vieron No Que Dios Hermoso Como el Señor Lo hace Pues mire Yo me desperté Con ese canto Con esa palabra Yo quiero leer Un poquito De eso Antes de que lo saque A la una de la tarde Sigo hablando tanto Entonces Porque pienso Sacarlos temprano Y mire que he estado Cumpliendo mis promesas La pastora Abby se quedó Asombrada La última vez Y me dice ¿Estás seguro hermanito? Me dice Si, si pastora Ya ¿Estás seguro? No tiene más que decir No, no Ya es tú Así que No se preocupe Usted se va a ir A las doce de la noche Perdón De las más del día Aquí Y bueno Dice El Salmo 92 Leído en la versión Reina Valera 1960 Bueno es Alabarte Oh Jehová Y cantar Salmos A tu nombre Oh Altísimo Anunciar Por la mañana ¿Tu qué? Tu misericordia Dice la escritura Que las misericordias Del Señor Son nuevas Cada mañana O sea Que puedes tener La certeza Que algo nuevo De parte de Dios Va a ocurrir Este día En favor tuyo Amén Y tu fidelidad Cada noche Podemos dormir Podemos acostarnos Podemos dormir Confiados Sabiendo que Él es quien Nos cuida Que no se dormirá Nuestro guardián No se dormirá Quien Quien cuida Nuestra noche Amén Bueno aquí Yo no sé mucho De música Pero dice En el decacordio Y en el salterio No en el salterio No el de mucho salto No en el salterio Verdad En tono suave Con el arpa El arpa En la casa De Martín Hay una Por cuanto Me has alegrado Oh Jehová ¿Con qué? Con tus obras Dígale al que está al lado Yo soy la obra Del Señor Y Él me alegra Con la obra Que eres tú Ah ya no Tenían Parece que algunos Tenían la suegra Al lado Y tú me alegra Y el Señor Me alegra Con la obra Que eres tú Vamos Dígaselo Mire yo no sé Si esta mañana Voy a fluir Como profeta Como evangelista Como pastor Pero hay algo Que estoy seguro Que como maestro No lo creo Así que usted Entra en la libertad Del espíritu Esta mañana Ok Entonces dígale Yo me alegro Con la obra O me gozo Con la obra De sus manos Que eres tú ¿Cuán grandes Son tus obras Oh Jehová? ¿Cuán grandes Son tus obras? Mire que hermoso Mire desde aquí Que lindo se ven Muy profundos Son tus pensamientos O sea que van Mucho más allá Mucho más lejos Que los nuestros Amén Mientras usted Está pensando una cosa El Señor Ya pensó Hace miles de años En que usted Va a vivir Lo que está viviendo Y tiene la respuesta De lo que está viviendo Y él ya Amén El hombre necio No lo sabe Y el insensato No lo entiende Ese es como cuando El amigo El hermano El tío El primo La mamá El papá O el hermano O la esposa O el esposo Inconverso Lo ven que usted Viene a las reuniones Todos los domingos Y dice ¿A qué va a decir La iglesia Los domingos? En vez de irse A la playa En vez de irse A jugar No entiende No tiene revelación Cuando lo ve Peor si lo ve Trayendo diezmos O ofrendas Y este dundo Lo que le está dando Pero no entienden ¿Verdad? Como brotan Los impíos Como la hierba Y florecen Todos los que hacen Iniquidad Es para ser Destruidos eternamente Más tú Que va Para siempre Eres altísimo Porque aquí Tus enemigos Sos que va Porque aquí Perecerán Tus enemigos Serán esparcidos Todos los que hacen Maldad Así que los enemigos Del Señor Él los esparcirá Y si son sus enemigos Ya se puede imaginar Que serán para Él Sus enemigos Suyos Amén Pero tú Aumentarás Mis fuerzas Dígale al que está al lado Aumentarás Mis fuerzas Como el búfalo No como los diez centavos Como el búfalo ¿Verdad? Tiene una fuerza Impresionante Dice tú Tú aumentarás Mis fuerzas Como las del búfalo Seré ungido Con aceite fresco Y mirarán Mis ojos Sobre mis enemigos Oirán mis oídos De los que se levantaron Contra mí Y de los malignos Verso 12 Que es con el que Me desperté Esa mañana Y dice El justo Florecerá Como la palmera Crecerá Crecerá Como cedro En el líbano Plantados En la casa De Jehová En los atrios De nuestro Dios Florecerán Aún en la vejez Fructificarán Fructificarán Y estarán vigorosos Y verdes No estarán secos Estarán verdes Para anunciar Que Jehová Mi fortaleza Es recto Y que en el No hay Injusticia Amén Entonces Como dice Que el justo Que Florecerá Como la palmera Y crecerá Como cedros De Líbano Amado Tengo La hermosa Dicha Y bendición De parte de Dios De tener en mi casa Una Dos Tres Cinco palmeras Cuando llegué ahí Ya estaban Los pájaros Carpinteros Me destruyeron Tres Dos Y un perro Me destruyó La otra Pero Dios Me las repuso Y ya Unas están chiquitas Así La otra Ya la llevamos Crecidita ¿Verdad Pastor Remo? La tuvimos que remover De Chiquen Lima 2 En la remodelación Cavamos profundo Las Sembramos Y gracias a Dios Está creciendo Está verdecita Se pudo compactar Y se pudo plantar Bien en el terreno Porque mi casa Es tierra fártil Amén Si su casa También es tierra fártil Entonces He tenido La bendición De tener palmeras Y ahí paso Diciendo a Elías Elías Esos frutitos Mire que caen Ahí al suelo Que de pronto brotan De ahí saquemos Las palmeras Que me llevaron Los Lo que me dañaron Los pájaros Y ya están Vienen así Más o menos Están así Entonces tengo Palmeritas ahí Y florean Mire lo impresionante Es que yo no sé Cada cuánto florean Pero en mi casa Todo el tiempo La va a ver floreando No sé si eso es normal No sé si eso es correcto O estas son Diferentes Son divergentes Estas Y florean Todo el año La va a ver Echando florecitas Yo veo a Elías Todo el tiempo Haciendo almácigos Ahí Y todo el tiempo Tiene plantitas Así Mire Así que si alguno Quiere plantitas De esas palmeritas Usted le puede pedir a Elías Porque ahí hay un montón En la casa Pero además de eso Tengo la dicha Que en el patio De atrás En la parte trasera De nuestra casa Hay un hermoso Cedro Que sube Hasta arriba Que mi vecino De al lado Nuestro vecino De al lado Le dijo a Mauricio Que si Hablaba conmigo Para que me convenciera De poderlo cortar Porque había crecido Tanto Que tenía temor Que un viento Lo botara Y entonces Ah Estás bien conectado Chelito Por ahí vamos Entonces El tema es Que la ignorancia Mía Se lo permití Y lo botamos No lo botamos tanto Porque no le permití Que lo botara tanto Lo dije No lo vas a botar Pero al nivel De la altura Del techo De la casa De ahí para arriba No lo vayas a botar ¿Por qué le digo En mi ignorancia? Porque el cedro Es el árbol Que tiene las raíces Más profundas Que pueden haber Y aquí me lo está constatando El ingeniero agrónomo Humberto López Catán Es el árbol Que tiene las raíces Más profundas Que hay Entonces No es un vientecito No es ningún ventarrón No es nada Que lo va a mover O que lo va A botar Porque sus raíces Están Tan profundamente Establecidas Hasta que llegan A la fuente De las aguas Donde se nutren Que lo mantienen verde Todo el árbol Todo el tiempo Porque si este árbol Sus raíces No crecen De una manera Tan profunda Hasta donde está Hasta donde está El agua Ese árbol No comienza A crecer Hacia arriba Por algo El Señor Nos dice Estarás plantado Como el cedro Porque que ese tan profundo Mire Ese árbol El cedro Tarda más o menos Entre 5 y 7 años Para empezar a crecer ¿Verdad? Ok Se tarda en crecer Porque las raíces Van a lo más profundo Y su crecimiento Va en proporción A su raíz Entonces En mi ignorancia Permití que lo cortaran Pero está bien Para tranquilidad Emocional De todo lo que estamos Alrededor Porque sus raíces Son tan profundas Y se está nutriendo Del agua Que mantiene A verde Toda su Su estructura Su Su follaje Ahora bien Dice aquí Plantado En la casa Del Señor En la casa de Jehová Amado Una de las cosas Que tenemos que tener Claro Estar plantados En la casa Del Señor O sea Plantado en la casa Que el Señor Nos puso Me está escuchando Me está comprendiendo Plantado en la casa Donde Dios Te puso Con la enseñanza De la casa Con la esencia De la casa Con la vida De la casa Con la formación De la casa Con la palabra De la casa Donde Dios Te plantó Donde Dios Te puso No con la enseñanza Ni la formación De la cosecha De venezuela Todas son muy buenas Pero para los que Dios Plantó en esos lugares Pero para los que Dios Plantó en este lugar Este es el alimento Que tú necesitas recibir Amén Es el alimento De donde Dios Te plantó En la casa De Jehová Esta es casa Del Señor Hablando ministerialmente Hablando Valga la redundancia Esta es la casa Donde Dios Te plantó Donde Dios Nos plantó Mire Antes de venir aquí Yo estuve Como en tres Congregaciones Primero cuando era un niño Yo les contaba A ustedes En los radicales Centroamericanos De ahí cuando estaba Más muchacho En la reformada Siempre evangélico Y luego estuve En otra congregación Antes de Encontrarme Con el Señor Y convertirme A Él Pero fue aquí Donde el Señor Me plantó Y es aquí donde Dios Me ha dado alimento Sustento Y donde Él Me ha hecho crecer En mi vida Personal Espiritualmente Hablando Porque es donde El Señor Te plantó Es en la casa De Él En En este lugar En este ministerio No te plantó En enlace Y no tengo nada En contra de los que Ven Escuchan Pero de pronto Aparece con Con unas enseñanzas Que son contrarias A las que mamá y papá Te enseñan En esta casa Entonces Ya hay Ya hay una distorsión Ya no puedes crecer De la misma manera Porque no estás Recibiendo Donde te fui Donde fuiste Plantado Entonces Una de las primeras cosas Que tenemos que reconocer Es que Él Es que Él está Plantado O ellos Tanto El cedro Como el palmera En el caso De esta escritura Está hablando De que está Plantado En la casa Del Señor En la casa Del Señor Muna No en la casa Del Señor Otra Sino en esta casa Amén Y eso es Importante Saberlo Cada proceso Que nosotros Vivimos Nos ayuda A avanzar En el Señor Y eso Tenemos que Reconocerlo Porque cada proceso Que nosotros Vivimos No es Para que nos Quejemos No es Para que nos Incomodemos Sino es Para avanzar En nuestra Propia vida Porque cuando Hay procesos En la vida En la vida De cada uno De nosotros Lo que hacen Es perfeccionar La obra Que el Señor Ha hecho En nosotros Y manifestar Todo lo que El oro Que somos Cada uno De nosotros La naturaleza Del Señor En nosotros Usted vive En una casa Profética Usted habita Usted nació En una casa Profética Porque Ministerio No amanecer Es una casa Profética Y en esta casa Está diseñado Para que Usted avance Y conquiste Usted Está diseñado O esta casa Está diseñada Para ser una casa De avance Y de conquista Entonces Les decía Que lo primero Que tenemos que ver Es que aquí dice Que estamos plantados En la casa Del Señor Amén Ahora Les decía Hace un rato Que yo ya quiero Vaya Esto no quiere Avanzar Vaya Ya avanzó Que yo Que yo ya quiero Que este año Termine Y que comience Uno nuevo Pero me decía El Señor Algo No podemos Entrar A un año Nuevo O no deberíamos Entrar Porque igual Vamos a entrar ¿Verdad? Porque el tiempo Avanza Y ese nadie Lo detiene ¿Verdad? Ustedes Lo único que puede hacer Es como Como Josué De tener El sol En un lugar Y la luna En otro Pero El tiempo Avanza Entonces Me decía El Señor No está bien Que entres A un nuevo Año Pensando De la misma Manera Actuando De la misma Manera Y haciendo Las mismas Cosas Como Como las Has estado Haciendo Bien Mire Estamos ya En la recta Final Del 2019 Y hay cosas Que tenemos Que examinarnos Y de verdad No lo digo Por usted Lo digo Por mí Y si a usted Le sirve Gloria a Dios Pero hay cosas Que tenemos Que examinarnos Que nosotros Debemos De cambiar Y debemos De mejorar Para poder Ver Desarrollado Verdaderamente El potencial De todo Lo que Dios Tiene Para nosotros En este año 2020 Porque estoy Seguro Que muchos De nosotros Dijimos En el 2016 Que el 2017 Iba a ser El mejor Año De nuestras Vidas Y en el 2017 Dijimos Ah bueno Como no fue El 16 Va a ser El 18 Bueno Como no fue El 18 Va a ser El 19 Mire Que no Que no Pase El 20 Diciendo Es que El 21 Va a ser El mejor Año Y que El 21 Va a llegar El 22 Y usted Va a llegar El 22 Y que El 22 Va a ser El mejor Año Y usted Va a seguir Esperando Todo el tiempo El mejor Año De su vida Y le va A aparecer Como aquel Anuncio Que me gusta Tanto De Banco Atentia Y te dije Que íbamos A venir No No íbamos A venir Ancianitos Llegaron A la Pero te dije Que íbamos A venir Amado Dios No quiere Eso Dios Quiere Que usted Disfrute Y que Verdaderamente Cada año Sea el mejor Año De su vida Porque vamos De gloria En gloria De victoria En victoria De poder En poder Y veremos A Dios En Sion Quiere que El 20 Sea el mejor Año De tu vida Que el 19 Que el 18 Que el 17 Que el 10 El 20 Sea el mejor Que el 21 Sea el mejor Que el 20 Que el 19 Que el 22 Sea el mejor Que todos los años Sea el mejor De tu vida Que no seas Como el predicador Que dijo Acuérdate De los días De tu juventud Cuando vengan Los días malos Y digas No hay contentamiento En ellos Menos amados Para que cuando Venga el 20 Que tú digas Son los mejores Son los mejores Años de mi vida Es el mejor Tiempo de mi vida Estoy disfrutando La plenitud De la palabra Estoy disfrutando La plenitud Del que me llamó Del que me escogió Del que me hizo libre Del que me libertó Del que rompió Las cadenas El que derribó Las murallas El que abrió El mar Y me hizo pasar En seco Pero sabes Yo voy a muchas Congregaciones Y no lo digo En esta Pero voy a muchas Congregaciones Y desde que uno se para Tiene que empezar A pelear Y empezar a ministrar Ay amados No te preocupes Yo voy a secar A tus lágrimas Ay amados Todo el tiempo Y en desierto Y en sufrimiento Y en desierto Ay Dios mío Me desespero ¿Será que estoy En la iglesia de Cristo ¿Dónde? Amados En medio Del valle De lágrimas Lo atraviesan Y lo convierten En estanques De agua De agua De agua Porque aunque pases Por el fuego No te quemarás Aunque pases Por las aguas No te negarás Porque ya estoy contigo Amados Es que el Padre Es así de bello Y hermoso No se trata De lo que tú haces Para Él Se trata de lo que Él ya hizo Para ti Amén Y usted me dirá Ay hermano Martín Lo que pasa es que uno Tiene que ser santo Claro que tiene que ser santo Es que uno Tiene que Claro que sí Pero es que es algo Que Él ya hizo Para ti Y a veces Estamos allí Limitándonos ¿Será que sí ¿Será que sí me va a bendecir? ¿Será que no me va a bendecir? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y al cabo fuimos Y al cabo fuimos En el bosque De la China Un chinito Se perdió Se perdió el chinito Porque no sabía Cuál era el camino Cuál era su destino Cuál era su propósito No tenía Revelación clara De la identidad De hijo Sencillo Amado Pero cuando tú Estás plantado En la casa de Jehová Donde Él te puso Donde Él te estableció Oh Es otra cosa Es otra historia Mire Yo llegué A esta casa En el mes De octubre De 1993 Hace exactamente 26 años Y desde esos 26 años La esencia No ha cambiado Sigue siendo la misma Algunas cosas Se han actualizado Verá Porque así como La computadora La vez pasada Me voy con una enseñanza Bien bonita Me voy a compartir Una iglesia Que me invitaron Y cuando la enciendo Me sale ahí Todo el El título Cuando le doy Enter Para la primera Página Ha comenzado Una actualización Dios mío Me puse Nervioso Hermano Empieza aquella cosa Llegué a la casa Y seguía actualizándose Terminó la reunión Dos, tres horas después Y la cosa Seguía actualizándose Vale más Que hombre prevenido Vale por dos Y la llevaba En el celular Y la pude sacar Si no a saber Cómo hubiera ido Porque era 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 una enseñanza Así Específica No me podía Espíritu Santo Inspírame Tenía que ser Específico aquello Y eso es lo que Ha pasado En el transcurso De los años La casa Siempre se ha ido Actualizando Las enseñanzas Se han ido Reforzando Una con otra Una con otra Pero la esencia Es la misma Y avanzamos La esencia Es la misma Y desde que Hemos venido Hemos visto Que el Señor Es el mismo De ayer Hoy Mañana Y siempre Y que cuando Tú entras Y descubres El diseño De Dios Para tu vida Y tienes Claro Que tú eres El Hijo Que tú eres Él es su Padre Que tienes claro Todo lo que Dios Quiere hacer contigo Y tú comienzas Obedientemente A caminar en ello Comienzas a vivir Una plenitud Comienzas a vivir Una vida distinta Y la gente Empieza a decir Es que a ese Le va bien en todo Y que no hace ese Que hasta cuando Tiene rollos Rapidito Se le resuelven Y empieza Porque Porque estás Caminando En el lugar Donde Dios Te dijo Que caminaras Sabe Dios No nos pide Obediencia Solo porque A él le da Las ganas Que nosotros Pidamos Que pedirnos Obediencia O porque Él quiere Molestarnos Es para que Nosotros Aprendamos Y seamos Formados En esa Obediencia Porque en la Medida que Nosotros Caminamos En obediencia Caminamos De acuerdo Al diseño Como Dios Lo hizo Como Dios Lo diseño Pero imagínense Que Dios Dijo Una puerta Aquí Al lado Derecho De la cocina Y usted La hace Al lado Izquierdo De la Cocina ¿A dónde Le va A llevar Esa puerta Del lado Derecho ¿A dónde Le va A llevar La puerta De la Izquierdo Y Dios Está interesado En que Podamos Vivir En esa Plenitud Entonces En medio De los Procesos Que muchas Veces Vivimos Lo único Que sirve Es para Que nosotros Avancemos En el Propósito De Dios Ahora Hay procesos Que no Son Procesos Que Dios Nos mandó Que viviéramos Sino que son Producto De la Desobediencia Nuestra O de la Falta de Claridad De diseño Y propósito Entonces A veces Estamos viviendo Y sufriendo Por cosas O de Cosas O de Situaciones O de Momentos O de Eventos No porque Estaban en El calendario O en la Agenda de Dios Para nuestra Vida Sino Porque Nosotros Nos metimos En ellos Por falta De Revelación O por Falta De Obediencia Y empezamos A vivir Situaciones Que no Estaban Previstas Para nosotros Ahora Lo hermoso De todo esto Que en medio De todo Dios siempre Saca Ventaja Y Dios Siempre Saca Aprovecho Pero Pudimos Haber Evitado Algunos Procesos Si Nosotros Nos hubiéramos Ajustado Al Diseño De Dios Mire Dios Dios Te da Instrucciones Específicas Para que En cada Acción O decisión Que debemos Tomar En nuestra Vida Simplemente Sean Para ejercitar Nuestra Obediencia Mire que sencillo Es para ejercitar La obediencia Para sacar Músculos De obediencia Así que Mire Esa es la razón Por la que Muchos Procesos No vienen De Dios Sino Que tú Te metiste En ellos Y posiblemente Eran para El vecino No eran Para ti Y no digo El vecino Que está A tu lado Ahorita Sino El vecino De otro lado Ahora Le voy a Le voy a Mencionar Usted diría ¿Cómo así? Le voy a Mencionar Uno Dos O tres Ejemplos Nada más Para que Usted vea Que a veces Nos metemos En unos Líos No porque Dios Nos metió Sino porque Nosotros Nos metimos Y vea Hay gente Que vive En un matrimonio O tiene Un matrimonio Y hay gente Que vive En un infierno Son Vegetarianos Como dijo Un amigo Por ahí No se lo voy a decir Porque está Mi esposa Enfrente Y me va A regañar Pero muchos De ustedes Se conocen El cuento Si me va A regañar Muchacho ¿Cómo estás Diciendo Esas cosas Allí? Si ella Me pone Orden Cuando Me paso De chistoso Me jalan Así Miren Si me ponen Orden Me ponen Límite Entonces Pero usted Ya se sabe El cuento Son vegetarianos En la mañana En el almuerzo Y en la cena Pleito en la mañana Pleito en la Mediodía Pleito en la noche Pleito y pleito Y pleito Y pleito Ya está Parece que le gusta Aquella canción Peleando Peleando Quiero vivir A mi mujer Me gusta el pleito Pero más Me gusta a mí ¿Cuántos escucharon eso? Ah Los que ríen Se acuerdan De eso ¿Verdad? ¿Sabe? Porque simple Y sencillamente Y por favor Los que están Comprometidos A casarse O los que están Pronto a casarse No lo digo Por usted De verdad Delante del Señor Se los digo ¿Cuál es el rollo? ¿Por qué hay tanto Problema y pleito Y contienda? Porque se casaron Simplemente Con el esposo Que no era O con la esposa Que no era Entonces Mire Lo de Adán Fue un acto De rebelión Terrible ¿Verdad? Cuando le digo Es que es la mujer Que me diste Pero le voy a decir En ese caso Particular Dios se la dio Dios se la dio No, no Estamos hablando Del punto De que Dios Se la dio Claro Él tenía que Su obediencia Estaba siendo probada ¿Verdad? Él tenía que Ejercitar su obediencia Diciéndole No Dios dijo Que de ese árbol No comiéramos Estamos claros Que ahí El varón Tenía que haber Dicho eso Pero que Dios Se la dio Él se la dio ¿Verdad? Pero a veces Amado Hay unos Pleitos Unas cosas Tan terribles Dentro de la congregación Y uno Les da consejería Les digo Porque antes Dábamos consejería De matrimonios A esos que les dimos Ya no están Se congregaban En otro lado Y otros ya Se restauraron No se preocupen Y no veo ninguno Por aquí No como dos veo Pero ya están Plenamente restaurados Y esos si son El uno para el otro Pero mire Muchos que nosotros Porque en un tiempo Nosotros trabajamos Con matrimonios Dentro de la congregación Y fuera de la congregación Con otras congregaciones A través de un De un ministerio internacional Que se llama Matrimonios para toda la vida Pero mire ¿Qué cree usted? Eran unos pleitos ¿Por qué? Porque simple y sencillamente No era la mujer Que Dios tenía para él Y él no era el hombre Que Dios tenía para ella Mire Tuvimos el extremo De un caso Que en plena reunión La mujer le aventó El libro en la cabeza Le dio un coscorrón Y se lo aventó Y le dijo Quédate con tu ministerio Yo me voy Y se fue Y nosotros Todos así Recién venidos A la Lima Hace 20 años Allá en la colonia Tela Y nosotros Nerviosos así ¿Qué pasó aquí? A propósito Saludes pastor Raúl Guerra Y a Dalinda de Guerra Que nos están sintonizando Ellos estaban ahí En ese grupo Por cierto Pero ellos no eran La pareja Mire Y se tiraron el libro Y se fueron Ahora Imagínese usted Ella todavía Estaba casada Con otro hombre Ya no vivía Con el otro hombre Pero todavía Estaba casada Con él Y estaba viviendo Con el otro Ahora ¿Cree usted que Ay Es que la mujer Que Dios me dio ¿Cree usted que Era la mujer Que Dios le dio Y que quería Que estuvieran en el lío Para empezar Estaban con un portón Abierto Porque ella Ni siquiera Había legalizado Su situación Civil Y entonces A veces Hablamos nosotros Y decimos Ay es que la prueba Que Dios me manda ¿Cuál prueba? Ay es que el proceso ¿Cuál proceso Que te metiste Pedirle perdón A Dios Y salir corriendo A tiempo Antes de que sea Peor la cosa Bueno Y esos Rollos De ahí Para arriba Hermano O de ahí Para abajo Viera cuántos No salían Era terrible La cosa Otros Viven Problemas En el matrimonio No porque Dios los meta Sino porque Ellos se metieron Como por ejemplo La falta De perdón No perdona Y no perdona Una cosita Que le hicieron En 1970 Cuando se conocieron Y le dijo Que lindo Tus ojos verdes Y no eran verdes Era que los anteojos Los andaba verde Y le vio verde Los ojos Y no puedo creer Que me hayas hecho eso Y mire Y tiene un archivo Personal De todas las cosas Que te dijo Color de blusa Que andaba Cuando me lo dijiste Y aquel resentimiento Aquel odio Que cuando vuelven A acordarse Y hasta casi Vabean De lo enojado Que están Entonces No me digas Que ese es un proceso Que Dios te metió Sino que tú Te metiste ¿Por qué? Porque no quieres vivir De acuerdo a la escritura Que dice Que tenemos que perdonar A nuestro hermano Hasta 70 veces 7 Y no es 7 por 70 Es 70 veces 7 Toda la vida Toda la vida Aquí me iba a acordar De un canto Y le iba a decir Pero mejor no Ya van a decir Que me hice muy mundano Las predicaciones Del hermano Mung Van a decir Está fregado No van a decir Del hermano Martín Si no Del hermano Mung Mung Dano Entonces mejor no le digo La otra Pero amado Hay situaciones En las que simple Y sencillamente No es que el Señor Nos mete en el proceso No es que nosotros Mismo nos metemos en él Dicho sea de paso Si usted está diciendo Ahorita Que colorcillo De pantalón Que anda el hermano Martín Lo voy a mandar A su casa A orar Y pedirle al Señor Que lo libere Del espíritu religioso Así tuve que orar Por mi esposa Una vez Porque ni siquiera La par mía Que quería sentar Cuando vine la primera vez Con este pantalón Entonces amado Hay procedo Mire Le voy a contar otra Aquí tengo otra Le dije que le iba a dar Por lo menos dos o tres No te rinde el dinero Y nunca tienes Para dar ¿Usted cree que Dios Quiere que usted No tenga dinero? Que esté corto Estrecho Que no tiene Ni para dar Ni para compartir Con nadie Ese no es mi Dios Mi Dios Mi Padre Es poderoso Para que vivamos Holgadamente Para que vivamos En libertad financiera Pero que es lo que pasa Muchos gastan Y se lo voy a decir Naturalmente No me voy a poner espiritual Se lo voy a decir Naturalmente No me voy a poner espiritual Aunque somos Naturalmente espirituales Y espiritualmente naturales Como dice El apóstol Oscar Entonces Se lo voy a decir Así natural Pero que es lo que pasa Muchos gastan Más De lo que ganan Y nunca Ahorran Ni un peso Entonces No digas Que Dios Me metió En este proceso Que estoy endeudado Que hasta la cola Amado Porque si tú Gastas Más de lo que ganas Ay no Pero es que me dieron Una tarjeta Nueva Mira Y verdecita Bonita Color maratón Moretón Te va a salir Porque sabe Estás gastando Más de lo que ganas Entonces Nunca te vas a alcanzar Para pagar Y vas a ir así Miren Alcanzado Simple y sencillo Se lo estoy diciendo En términos naturales Para que no digan Es que es muy elevado El hermano Martín No Términos naturales Usted Mientras gaste Más de lo que gane Usted va a estar Aquí hasta el cuello Y más arriba todavía Endeudado Y no va a poder salir Y si le saca A los prestamistas Peor todavía El otro día Casi me hace llorar Una niña Que me Que me pidió Un consejo Porque me dijo Queremos esto Hacer lo otro Era un tema De educación Con su hijo Y entonces Le dijo No pero mira Lo que tienes que hacer Es esto Y entonces Me decía Si es que no nos ajusta Pero porque no te ajustas Que es lo que pasa Cuanto gana tu esposo Ya me puse Financista Y cuánto gana tu esposo Y todo Me puse en el En la versión En la aplicación Financiera Ya me salió un poquito El espiritual Aunque ella me pidió Consejo como Como hombre de Dios Pero le pregunté Y cuánto gana Tanto Ah ok Pero y por qué no te ajustas Y haciendo esto Puedes hacer lo otro No no Es que mire Pagamos solo de Interés De un préstamo 500 Y le digo Y el préstamo 500 Oh Y eso por qué lo paga No no es a la semana Qué A la semana Y por cuánto te prestaron 10 mil Qué 500 pesos semanales Qué ladrón ese Le digo yo 500 lempiras Semanales Por 10 mil lempiras Mire de verdad Me conmovía Me daban ganas de llorar Y me enojé al mismo tiempo O sea Me molesté No con ella Sino con el tipo Que les está Amado Pero es que Simple y sencillamente Es lógico Si gastas más De lo que ganas Vas a estar enredado Y si te metes Con prestamistas Peor Y si pagas Las tarjetas de crédito Solo abonas El pago mínimo Te estás ahorcando Tú solo Las tarjetas de crédito Si las vas a usar Es porque tienes La capacidad Para pagarlas de contado Si no mejor No las uses Porque si no Te vas a meter En un lío Y dice Saldo tal Pago mínimo Tanto Hasta usan estrategia Ahora para confundirlo Lo digo porque En otros países Lo hicieron también Y lo denunciaron Pero usan hasta Una estrategia Que te le cambian La fecha Y te la ponen En americano En gringo Para que te confundas Usted sabe que En Estados Unidos Primero va el mes Y después el día Nosotros en Latinoamérica Usamos primero el día Y después el mes Bueno Hay muchos que se equivocan En eso Y después Cuando usted llega No Si era Fue hace tantos días Que tenía que pagar Era el último día No pero aquí No Mire Ese es el mes Y este es el día Usted fíjese bien Aún cuando lea Los estados de cuenta Mire Yo no soy el más experto Para hablar de eso Pero créanme Pero créanme Que aprendí Duramente Con eso Hace 26 años Le debía Las cuatro tarjetas Únicas Que había en ese entonces De crédito Y con las cuatro Estaba así Mira Hace 26 años Y Dios permitió Que Que yo saliera De eso Él me liberó De una manera Extraordinaria Así como lo hizo Con Con Faraón Con el ejército Israel De una manera Impresionante Entonces Si tú Gastas Más de lo que ganas Y nunca ahorras Amado No vas a tener Dinero Para vivir En libertad Y tampoco Vas a tener Para compartir Ahora Si estás en esa situación Y tienes un montón De acreedores Comienza a pagar Poco a poco A los que menos Les debes Para que vas sintiendo Que respiras Y vas saliendo Y vas saliendo Uno a uno Y en lo que Dios Ve esa acción Tuya Él viene Y le dice Ángeles Envíenle Muevan teclas Para que Le llegue Provisión Para pagar La más grande Porque Él ve Tu corazón Y ve que quieres Honrar Aquellos Compromisos Que aunque no puedes Te esfuerzas Para honrarlos Y entonces El Señor Empieza a bendecirte Así fue como hizo Conmigo No dije Yo no puedo Pagarlo todo Si me meto A un préstamo Porque Ojo Hay muchos Que consolidan Deudas Y cuando ya Tienen un excedente Lo vuelven A comprometer Y después Otra vez Están peor Que como estaban Hay un montón Que tienen un montón Que deben 500 pesos Por aquí 300 pesos Por allá 400 Por acá No voy a sacar Un solo préstamo Y sacan Un solo préstamo Quedan pagando Mil empiras Como ya les queda Un excedente En vez de ahorrarlo Empiezan a gastarlo O se comprometen Su crédito en más Entonces no salen Entonces no me vengas A decir Que es un proceso En el que Dios Te metió Te metiste tú Amén Porque en el Señor Es diferente En el Señor Es simple Y es sencillo Ahora si me voy A poner espiritual Es bien simple Estás metido En ese lío Porque no diezmas No ofrendas Y no traes primicia Y como no diezmas No ofrendas Y no traes primicia Estás metido Hasta los breques Y no hayas Cómo salir No ves la luz Del día No lo ves claro No hay manera De salir Pero que Dios Es sencillito Y simple Lo que nos dio Las instrucciones Que nos dio Y las instrucciones Como se los dije Al principio Son sencillamente Para ejercitarnos En la obediencia Y si Él te dejó Esas instrucciones Es para que tú Te ejercites en ellas Y veas Que al ejercitarse en ellas Dios responde Veas que esa es La manera de Dios Ese es el diseño De Dios Esa es la forma De Dios Por eso Él después dice Probadme en esto A ver si no lo voy a hacer Amén Por eso yo digo Que 2020 Va a ser mi mejor año Porque sabe El año 2019 No me he quedado Con nada Que es del Señor No he agarrado Más de lo que me corresponde Porque a veces Tomamos más De lo que nos corresponde A veces no diezmamos Como debe de ser Sino como nosotros Creemos que debería de ser No ofrendamos En la medida De lo bueno Que ha sido Dios Con nosotros Sino en la medida De lo que nosotros Pensamos Y no damos primicias Para garantizar El flujo De efectivo Y de recursos Todo el año Entonces claro Sencillito Estás metido En un gran clavo Que discúlpame Pero ese proceso No te lo mandó el Padre Te lo metiste tú El diezmo No es para que ustedes Voluntariamente Como propuso Usted en su corazón El diezmo Es como Dios Propuso En su soberanía Que funcionan Los recursos Y las finanzas En esta tierra Para sus hijos No para los del mundo Aunque los del mundo Entran en eso Y les va bien Entonces amado Si usted quiere Que 2020 Sea un año De bendición De prosperidad De libertad financiera Comience a vivir En los principios Del reino En la economía Del reino Para que usted diga Al final del año 2020 Me fue bien Amén ¿Sabe? Porque si no Lo que va a suceder Es Que cuando usted Abre una puerta Cortecita El enemigo Le mete La piecito Y después La abre toda Y se mete En algún descuido Suyo Y le roba El fruto Y la bendición Pero si usted Porque algunos Creen todavía Y no sé Por qué Percibo Que hay algunos Que todavía Lo creen Que el diezmo Es de la ley Quiero decirle Mi amado El diezmo No es de la ley El diezmo Es un principio De honra Moisés En la ley Lo legalizó Para que cuando El desgraciado Diablo Ladrón Salteador Venga y le quiera Robar su finanza Usted se pare Y con toda Legalidad Diga Estoy establecido En el principio De la honra Por lo tanto Tengo autoridad Legal Para ordenarle A las tinieblas Que me devuelvan Siete veces Lo que me ha robado Para eso Fue establecida La ley Porque el diablo Ve la ley Y sale corriendo Porque la ley No es que sea mala La ley nació Para protegerte El problema Es que la humanidad No la puede cumplir Por eso vino Cristo Pero para eso Te dejó Las dos cosas El principio Y la legalidad Cumples por principio No por ley Pero cuando Viene El Desgraciado Ese Y te quiere Tocar Lo que te pertenece Lo que es tuyo Entonces te paras En la ley Y mi derecho Legal Es que yo Cumplo el principio Por lo tanto Devuélvanme Ya Siete veces Multiplicado Lo que me robaron Me restituye Ya Lo que me llevaste Porque usted Está parado En una legalidad Ya que hay abogados Que me pueden Decir que sí O que no Pero En el Señor Así funciona Mi amado Entonces Hay líos Procesos Que Dios Nos metió Perdón Que Dios No nos ha metido Sino que nosotros Nos metimos Amén Mire Aquí le había puesto Algo Pero No Yo veo Que todos Respondieron Muy bien A lo que estoy Diciendo Así que Lo digo O no lo digo Aldito Mire Lo voy a decir Pues Para que no se quede Usted Que sería lo que Quería decir El hermano Martín Mire Hay veces Hermanos En nuestras Reuniones De domingo Hay aquí La hermana Y Betita Me va a hacer Que las canastas Que las canastas No llevan Las denominaciones Que deberían De llevar No le voy a decir Que van vacías Porque pasamos Para que vean Que yo Dios Que yo ofrendo Pero no entregaste La denominación Del billete Que se debió De haber entregado Y después Que proceso Tan duro Se han bajado Las ventas La cosa Está yuca Está difícil Si Seguí trayendo Los 20 pesos Pues Sembraste 20 pesos Ojo No estoy diciendo Que el que Solo puede 20 pesos Estoy hablando Estoy hablando Del que Debería De traer Más De 20 pesos Ok Yo sé Está comprendiendo Hoy Jesucristo Vive Hoy ¿Se acuerdan De aquel programa Pastor Remo De aquel gringuito Jesucristo Vive Hoy Yo sí me acuerdo De Pastor Amir Lo daban En Canal 7 A las 12 Del día Jesucristo Vive Hoy Era un gringuito Amado Juan Carlos Saavedra Porque yo creo Que él alcanzó A verlo Entonces Amado Si las denominaciones Están bajas Quiere decir Que la cosa Allá afuera Hasta yuca Está difícil ¿Verdad? Ay Que la economía Hermano Viera Está difícil La economía Está difícil Usted Porque tiene una venta De pollos Pero mire También pago Energía Empleado Esto Lo otro Alquiler Pero gracias Al Señor Las ventas Sienen igual Gracias al Señor Él nos bendice Gracias al Señor Nos guarda Gracias al Señor Todo Y a pesar De una dificultad Terrible Que ya todos Conocen Que vivimos En febrero De este año En el tema De la salud De mi esposa Fue algo Terrible Hermano Atravesó El valle De sombra Y de muerte Gracias a Dios Que lo atravesó Y no se quedó Ahí Después la Cuentecita De los hospitales Fue terrible John Dije No sé Cómo voy a salir De esta Pero Dios No sacó A veces Él es poderoso Él me liberó Él es poderoso Él es poderoso Él es poderoso Él es poderoso Usted Que vino Por primera vez Y dice Es el loco Ahí brincando Saltando Es que usted Tiene que saber Lo que a mí me pasó Usted tiene que saber Lo que a mí me aconteció Es que cuando yo iba Para Damasco El Espíritu Santo Cayó sobre mí Me tomó Se reveló Y me manifestó El Cristo de la gloria Y se manifiesta Cada día Cada momento Cada instante Entonces los procesos Que nosotros pasamos Miren Hasta zapatillas De cuero Compré Para lanzar Como la pastora Abby Yo no sabía Por qué mamá Me decía En España Cómprese Esas Hijo Me lleva A una tienda Allá En un mall De España Me dice Cómprese Esas Hijo Bueno Mami Le gustan Sí Están Lindas Bueno Le gustan A mami Sí Sí Está bien ¿Cuánto vale? Tanto Voy a quitar la tarjeta No No eran Mi estilo Pero se han Hecho Mi estilo Por eso Sale mejor Obedecer A los padres Que seguir Tu estilo Ahora puedo Danzar Con gozo Con alegría Me puedo Doblar Brincar En puntilla Y hasta Baletito Me voy a hacer Hay razón Mi amado Por la cual Estar Gozoso Alegre Porque Él Valle de lágrimas Él Lo transformó En un estanque De agua Y de agua Viva Para que el que Quiera venir Y sumergirse A darse un chapuzón Se lo dé Y salga Revitalizado Y revigorizado Esa es la razón Amado Por la que Brincamos Saltamos Y nos gozamos Y no importa Si la alabanza Está movida Está quieta Está tranquila Yo no me puedo Estar quieto Yo nací Rítmico Aunque dice Mi esposa Que soy Arrítmico Porque la Batería Va por un lado Y yo voy Por otro Es que soy Divergente Voy contra La corriente Entonces Amado Hay Procesos Que no es Que Dios Te mete Sino que Uno Se mete Bueno Y si le digo De los negocios Ni le digo Te va mal En el negocio O en la empresa Que montaste Sencillito Mi hermano Usted se metió En un negocio Que no era para usted No le consultó A nadie No oró No buscó A sus padres No pidió dirección Y ahora Está como Pedro Ni plata Ni oro Aunque Pedro Le dijo Lo que tengo Te doy Se sano Levántate Entonces Hay que Le va mal En el negocio Bueno Aplique Lo primero Que le dije Primero De la parte Espiritual Y luego Aplique Lo otro Es el negocio Que Dios Le dijo Quisiera Pidió Dirección A Dios Le pidió Revelación De diseño De propósito Fue donde Sus padres O sus pastores Si es hijo Ministerial Pues donde Sus padres Ministeriales Y si usted Es hijo De la casa De cada pastor Hijo espiritual Donde Sus pastores Fue Le dijo Pastor Ramos Pastora Rosita Pastora Abby Pastora Elías Ustedes Mire que yo Voy a emprender Esto Y bueno No No le dije Y entonces Porque decís Que Dios Te metió En ese proceso De montar Esa empresa Y te fue mal Si no pediste Dirección Ni a Dios Ni a tus pastores Sencillo Ve como a veces Nos metemos En días Ok Bueno Y del trabajo Ni le digo Porque hay muchos Que Ay hermano La cosa Está dura Está difícil No se consigue Trabajo Por ningún lado Mira he metido El currículo Por todos lados Ha aplicado Y no me sale Nada Será que cuando Piden referencia De ti No mira Es solo leyendo La biblia Quiere estar Me cita Todos los versos Me agarra Bibliazos Que referencia Dan de ti Cuando preguntan Del último empleado Donde estuviste Mire como No le digo Porque va a decir Ay que he creído El hermano Martín Mire el penúltimo Trabajo que yo tuve Fue en un banco Yo estuve a cargo Del departamento De mercados De toda la zona De toda la zona Noroccidental De lo que fue El segundo mejor Banco de Honduras En aquel entonces Bancaza Hace muchos años Atrás Así como aquel De 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 Sequiálamo Hace muchos años Atrás En lo profundo De las tinieblas Veo una resplandora Una gran luz Apareció Bueno En ese cidillo Entonces Cuando apliqué Al trabajo La persona Que me llevó Fue el mero Mero gerente Quería que yo Estuviera ahí Por algunos atributos Que había visto Y créanme No eran solamente Los físicos Aunque estaba Más delgado Y más joven Físicamente Porque mi espíritu Me siento igual De joven Y Vio alguna Diligencia En Ciertos dones Ciertas habilidades Y él dijo Oye ese chavo Lo quiero tener aquí Y bueno Para hacer larga la historia Me contrataron Pero Cuando me pasó Con la de recursos humanos Me dijo ¿Cuáles son sus referencias? ¿Verdad? Porque ya no era él Sino que ya era Con la de recursos humanos Y entonces Bueno Ella tenía que mandar Un reporte A Tegucigalpa Ya le di mi referencia Cuando llamaron A mi ex jefa Y a mi ex jefe Le Me sorprendieron ellos Que yo nunca Les pedí una carta Ni nada De recomendación Simplemente Me fui Y sabía que Dios Me iba a dar Otro trabajo Pero Cuando pidieron La referencia Miren yo me sorprendí De verdad De todas las buenas referencias Que dieron A esas dos personas Me quedé asombrado Me quedé maravillado Era impresionante Yo nunca me esperé Que ellos iban a decir Todo eso Bueno Entonces ¿Qué referencias Están dando Tus ex jefes De ti? ¿Cómo te comportas En tu trabajo? Murmuras De tu jefe Atrás de él Con los demás compañeros Y ni te das cuenta Que hay compañeros Que van Te llegan a quemar Lo que dijiste Porque para ti En esta tierra No hay nada oculto El trato contigo Es distinto Otros Del mundo Pueden hablar Peste de tu jefe Y nadie se da cuenta Pero tú Hijo de Dios Dices algo Inmediatamente A los 30 segundos Creo que Es como una línea abierta Entonces ¿Cómo haces tu trabajo? ¿Te esfuerzas? ¿O eres de esa mentalidad? Sí ¿Cómo le voy a dar el lomo? Que no sé qué Se lo digo Porque mire La verdad que uno Escucha tantas cosas Las escuché Siendo empleado Y lastimosamente La sigo escuchando Siendo empleador Y da tristeza Nos toca Ir a sorprender gente Robando Agarrando lo que no les corresponde Bueno, no es robando Es hurtando Esa es la palabra ¿Verdad? Es hurtando O sea, es increíble Haciendo trances Con los proveedores Con los clientes Entre ellos mismos O sea Impresionante Aquí el hermano Pali El único empresario Que tengo que ir cerca Ahorita ¿Sí? ¿Sabe de lo que estoy hablando? Y si tú participas ¿Sabe? El otro día Fui a un lugar Que decía Si lo vistes Y no lo dijiste Eres cómplice Entonces Si usted vio Que otro hizo algo Y usted se quedó callado Porque no se quiso Echar encima Al compañero Pero si al que le da De comer ¿Cómo espera Usted conseguir Trabajo En otro lado? Usted mismo Se cierra la puerta Y mire No se lo está diciendo Un pastor Se lo está diciendo Un empresario Mire Hay gente Hay empresarios Que me han venido A decir a mí Y me dicen Mira Cuando yo leo El currículum Y dicen Evangélico Dame otro Evangélico Dame otro Mejor bórrele Lo de evangélico Por favor Si quiere conseguir Trabajo Se lo recomiendo Lo voy a encontrar Más fácil Y cuidadito No llegue Diciéndole Dios le bendiga Don fulanito Porque tenemos Mal testimonio Hemos dado Mala imagen Tal vez no a ustedes Pero otros allá Entonces Aún en eso Tenemos que nosotros Entender Que no son procesos Que Dios nos mete Sino que nosotros mismos Nos metimos Por causa de que No hacemos las cosas Como deben de ser hechas Así que si usted Quiere que 2020 Sea un año Donde tenga El mejor empleo Le da mejores ¿Cómo se llama? Salarios Comience a cambiar Su manera de pensar Comience a tener Acciones distintas A actuar diferente Y usted verá Cómo va a empezar A encontrar trabajo O cómo van a ser Multiplicados Los recursos Amén A veces le adjudicamos A Dios cosas Que Él no tiene Nada que ver Dios mío No voy ni por la mitad El cedro Dice la escritura Está plantado En la casa del Señor ¿Verdad? Bueno Voy a hablar un poquito Del cedro Quiero contarles Que mi último trabajo Que mi último trabajo Fue en una fábrica Para exportación De puertas de madera Ventanas y molduras Antes de retirarme Y dedicarme A lo que el Señor Dijo que hiciera Entonces Cuando yo leía Un poquito Del cedro Me acordaba Me recordaba De algunos Eventos O de algunas situaciones Que pasaban En la fábrica En relación al cedro Mire El cedro es un árbol Que no se puede Trasplantar Y la única manera De hacerlo Es cuando está joven ¿Por qué? Por lo mismo Que dijimos al principio Porque sus raíces Son tan profundas Que ya una vez grande Usted no lo puede Trasplantar Sus raíces Son profundas Por su gran tamaño Y sus raíces Crecen proporcionalmente A su altura Eso ya lo dijimos Ok Por eso es que Tarda mucho en salir Pues esto ya lo dije También A lo mejor Mire Ya me queda más tiempo Mientras otros Crecen rápidamente Él busca Un fundamento Sólido ¿Sabe? Daniel Farrás Estaba aquí La vez pasada Dice Que muchos se van Porque no le dan Chance de predicar Y sí Que a mí nunca me dan chance Estaba ahí enfrente Que no sé qué Que no sé cuánto Y muchos se van Por eso Porque hay muchos Que van a otras Congregaciones Y a los tres meses Ya los tienen Como pastor Como líder de grupo Como predicador Como un montón de cosas Y después Cuando viene El jamaqueo Viene la tormentita Viene la sacudidita Salen corriendo Y tiran la toalla Y dejan todo tirado Porque no hubo Un buen fundamento Un buen establecimiento Amén ¿Sabe? Muchas veces Cuando venían Predicadores O gente así Decían Ay vos sos pastor No, no Gracias Dios Bendito No me llamó a eso Con todo el sufrimiento Que veo en los pastores Gracias a Dios Que no me llamó a eso Pero no Porque usted Debería estar Predicando No, ahorita Estoy aquí Sentadito Aprendiendo Cuando sea el tiempo Entonces que me tiren Pero ahorita no Y ahí está mi esposa Testigo Un montón de gente Venía y me decía eso Ok El cedro Una de las Es una de las Maderas De mayor Duración Cuando mis papás Construyeron su casa Actualmente La casa Donde ella Donde mi mamá Vive actualmente Mi papá Nunca se quiso Ellos construyeron la casa Y mi papá Nunca se quiso pasar ahí Él dijo No, yo me voy a quedar En la casa Donde siempre hemos vivido Y cuando terminamos La casa No, yo quiero que ustedes Se pasen Entonces nos pasamos Mi esposa Con mis hijos Nos pasamos ahí Esa casa Yo no quería Yo quería que ellos Fueran y estrenaran Su casa Imaginen Tanto tiempo Trabajando Y yo quería que ellos Estrenaran en su casa Pero después Pude ver El diseño Y el propósito De Dios De por qué Mi papá No se pasó ahí Porque mi papá Pocos años después Falleció Y a mi mamá Se le hizo más fácil Recuperarse De la pérdida De mi papá Porque no se fue A vivir A la misma casa Donde ellos vivían Sino que se fue A vivir A la casa nueva Donde nosotros Vivíamos Que ya para ese Preciso momento Nosotros ya estábamos Aquí en Lima Y quienes estaban ahí Era mi hermano Y mi cuñada Con sus niñas Entonces Bueno con su niña Solo Gaby estaba En ese entonces Entonces Cuando construimos La puerta De enfrente Y la de atrás Mi papá me preguntó Que por qué No la había hecho De caoba La caoba La caoba Es una manera Muy bonita Dura Porque es dura O sea Tiene duración Porque es bien dura Pero el cedro Tiene todavía Mayor duración Que la caoba Porque tiene Un sabor Amargo Que repele Los bichos Repele Las termitas Las polillas El comején Todo Ni siquiera Se le acercan Entonces Para puertas Exteriores Lo mejor Es el cedro Y por causa De que es una Madera blanda No es una Madera tan rígida Permite Que los cambios De temperatura No la doblen Y los movimientos De la madera Sean menores Entonces Eso hace Que no se Terraje Por eso Ay Jalisco No terrajes Bueno Yo creo que Son de cedro Los de Jalisco Entonces Porque es una Es una madera Más blanda Y es tan linda Como la caoba Está por ejemplo El cedro real El cedro rojo Hay varios tipos De cedro Hoy Después de Veintialgo De años De haberle Puesto las puertas A la casa De mis padres Todavía Tienen la misma Pintura Que tenían En aquel entonces La madera Está intacta No se ha rajado Ninguna No Los cambios De temperatura Por la misma Flexibilidad De que es blando No hace Que se raje Mantiene Su posición El cedro Miren Otra Otra característica Del cedro Y es que Para trabajarlo Por causa De que es blando Es sumamente Fácil Se puede Tallar Con facilidad Sabe Cuando yo era Un niño Y estaba En la escuela Más o menos En cuarto grado Yo recuerdo Que hicimos Un trabajo De manualidades Y nos tocaba Tallar Nos tocaba Tallar Y entonces En aquel entonces Lo ponía A tallar Cara de mayas A uno Pero yo creo Que no era Cara de mayas Pero algo Tallé Entonces Mi papá Me fue A comprar Una pieza De cedro Y yo le pregunté ¿Por qué cedro? Ah porque El cedro Es más blando Y es más fácil Para que lo talles O sea El cedro Es más Moldeable Es más Manejable Es más Maleable Por eso El Señor Nos compara Con cedro Para que nosotros Todo el tiempo Que Él nos Quiera enseñar Que Él nos Pueda corregir Nosotros podamos Estar atentos A la corrección Del Señor Y podamos Estar atentos A la formación Del Señor Si usted Es un hijo De cedro Usted va a ser Moldeado No endurece En su corazón Siempre Están dispuestos A ser enseñados Y formados Amén Siempre están Aprendiendo Nunca dejan De aprender Y sabe Lo lindo De aquí En esta casa Es que nadie Se gradúa Aquí nadie Se gradúa Hasta que Aquí seguimos Aprendiendo Todos los días Aunque usted Sea grande Me refiero En edad ¿Verdad? Estamos sentados Aquí como niños Aprendiendo Amén Entonces miren El cedro Permite la corrección No se malea Ni se molesta Bueno El cedro A pesar de que es blando Mantiene su posición Como les dije Tiene un olor Y un aroma Tan rica Tan fragante Que usted Donde quiera Que va Sabe que hay un cedro Lo percibe Y tiene un sabor Que hace que los bichos Se vayan No le entre Ya le dije Su olor Su olor Es fragante Es muy agradable Fíjese Fíjese que aún Hay una madera Que es muy bonita Que a la gente le gusta Que es el guanacaste Pero para trabajar Ese árbol Mis respetos Hay que ponerse doble Yo no sé si hay algún Evanista aquí Pero hay que ponerse Doble mascarilla Porque Es una cosa Que le arde la garganta Cuando lo están trabajando El pino Y la caobina Hay que pintarlos Con comegenol O tratarlos Con Naftanato de cobre ¿Verdad Pastor Elías? Hay que tratarlos Para que no se los coma El comegeno Y la carcoma El cedro no Es su naturaleza No es religioso Como el pino Y la caobina Caobina No caoba Bueno Les conté Que en mi casa Tengo la bendición De tener Un cedro Y tengo la bendición De tener palmeras Ya voy a terminar No se preocupen Y le dije Que lo mandamos A cortar Porque el vecino Estaba preocupado Pero hay algo Que a mi me llama La atención Aquí está Elías Que trabajaba Mucha Allá en la casa Con nosotros Nos ayuda a limpiar Lo que es la La yarda Y hay palmeras Y tenemos Un cedro atrás Pero sabe que En el En el extremo Derecho De la casa Hay Cinco Ciprés Cinco pinos De ciprés De ciprés Un día Yo pregunté Por qué Los habían Semblado Tan juntitos Y entonces Me dijeron Que los sembraron Así de juntitos Para que El uno Le chupe La fuerza Al otro Y el otro Le consuma Los nutrientes Al otro Y entonces Nunca se engruece Ni crezca Y usted va a verlos Así mire Usted va a ver Aquel gran cedro Así mire Frondoso Hermoso Pero los Así mire Angostitos Nunca se engruesaron Solo de vivir ahí Tengo 10 años ya Y ya estaban ahí Y entonces Me dijeron Que para que No se engruecen Porque uno Le chupa Al otro Y el otro Al otro Y están allí Amados No sé si me está Captando Lo que Lo que Lo que Le quiero compartir Pero lo lindo Del cedro Es que sabe Alrededor de él Está aquella grama Hermosa Mire Crece la grama Hasta limonarios Hay en medio De las raíces Del cedro Porque le han brotado Así unas raíces Hacia afuera Hasta Hasta limonarios Han crecido En medio de las raíces Póngale que aquí En medio Hay limonarios Que han crecido Amado Esos ciprés Esos pinos Que tengo ahí Han secado Hasta la grama Ahí está Elías Pregúntele Que no le estoy mintiendo Hasta la grama Han secado Pero donde está El cedro Crece verdecito Bonita O sea Hay vida Para otros No sólo Para ellos Saben Compartirla Saben Dar vida Amén Y eso me gustó Mucho Fíjese Me impresionó Mire Yo le dije Que lo iba a sacar Temprano Pero fíjese Que quién Sabe Amados Son bromas Ya nos vamos a ir Bueno Les dije Que también Tenemos palmeras Y la escritura Habla de las palmeras También Uy Que montón Tengo aquí Bueno La palmera Plantada En la casa De Jehová Se la voy a decir Así rapidito Para que Para que vea Que Que me quiero ir Rápido Para no No hacerlo A usted Esperar Tanto Mire Le dije Que en mi casa Las palmeras No sé Si se decirán Todas Pero por lo menos Esa variedad Que está en mi casa Da flores Todo el año Porque hay miles De variedades De palmeras Hay Varios miles De variedades De palmeras Y varios miles No crean que dos mil Ni tres mil Más de eso De variedades De palmeras En todo el mundo Solo aquí Tenemos como Cuatro o cinco Diferentes tipos De palmeras Bueno Creo que Hermana Glenda Fonseca Sabe muy bien De eso Entonces Esta palmera La corteza La corteza De la palmera Es distinta A la del cedro Porque ella tiene Una corteza Distinta Es como Fibrosa Y esta Lo que hace Ese tipo De corteza Es que cuando Vienen los vientos La hace Tan flexible Que se puede mover De un lado a otro Sin que se quiebre Y una de las cosas Hermosas Que esto Que esto Tiene Es que A diferencia Del mango Cuando Vienen los Vientos Y el mango Está lleno De flores Se caen Todas las flores Y la palmera No A ella No se le caen Las flores Y estaba Viendo ahí De unos Expertos Verdad Que dicen Que los vientos Le generan Fruto Más bien O sea Que cuando Tu fruto Se manifiesta Es cuando Estás en medio De ese proceso Ahí es donde Se ve el oro Y es probada El oro La plata Toda la naturaleza Del Señor En tu vida ¿Sabes por qué? Porque A diferencia Que el mango Se le cae Ella se fortalece Y florea Y esa flor Tiene fruto Pero ¿Sabes cuál es El secreto? Y me preguntaba yo ¿Por qué dice Palmera Y por qué dice Cedro? Y qué coincidencia Que en mi casa Hay un cedro Y hay unas palmeras Dije yo ¡Wow! Esto está tremendo Esto está profético Señor ¿Sabe qué es lo hermoso Y lo que Dios Me quería hablar Y decir Bueno Aparte de todo Lo que les he dicho Que tienen Algo en común La palmera Y el cedro Y es que Su fortaleza Está en su fundamento La fortaleza Tanto de la palmera Como del cedro La fortaleza De ellos Está en sus raíces Está en sus raíces Porque una Crece a profundidad Y la otra Crece a extensión Pero la fortaleza De ellos Está en las raíces En lo que fue Fundamentado En lo que fuiste Establecido Si fuiste Establecido en el pastor Cuando venga el primer viento En lo que está ahí En lo profundo Amén Bueno Yo veo algunos Con cara de que Ya se quieren ir Pero quiero decirte algo Antes de que nos vayamos Todavía faltaron Unos cuantos cuadritos Ahí Yo nunca me imaginé Que iba a disfrutar Tanto compartir Esta mañana Con ustedes Porque es un tema Sencillo Pero lo he disfrutado Porque Dios Me ha hablado Y espero que Que haya hablado A ti En tu corazón Y espero que Haya hecho Algo En tu interior Porque Sabe Estamos a punto De entrar A un nuevo año Y todos Nos emocionamos Cuando viene Un nuevo año Pero creo Que es tiempo De poder Meditar En el Señor Y ver Realmente Como fue Nuestro año En nuestra relación En nuestra intimidad Con Dios Para comenzar A hacer cambios Y ajustes En nuestra vida Amén Sabe Yo estoy creyendo Y sigo creyendo Y lo sigo declarando Y así lo veo Que 2020 Será El mejor Año Que haya Vivido En mi vida Amén Sabe Las circunstancias En el 2019 Fueron duras Fueron difíciles Pero parecía Que estábamos Como flotando Porque el amor De Dios Su presencia Siempre Está con nosotros Él no te va A dejar Él no te va A desamparar Él va a estar Contigo Sabe que dijo Mi hijo Un día Uno de ellos Dijo Si Dios Sacó a mi mamá De esta situación Lo que haya Que pagar Dios No es nada Para él Así que amado No sé Esta mañana Que estás viviendo Que problema Estás viviendo Que circunstancia Estás pasando O atravesando Tú no te vas A quedar En ella Tú la vas A atravesar Tú la vas A pasar Sabe Porque tú Eres como Una palmera Como un cedro Plantado Plantado en la casa Del Señor Plantado en la casa De Jehová Vas a dar fruto Aún en la vejez Dice ahí Vamos a dar fruto Siempre Vamos a estar Plantados En esta casa Disfrutando De la vida Disfrutando De todo Lo que el Señor Tiene No te desesperes No te preocupes No te inquietes No comas ansia El Señor Está de tu lado El Señor Está contigo El Señor Va contigo El Señor Está en tu vida No te preocupes No hay problema Nada Que no pueda Tener La salvación Del Señor El poder De Dios Allí contigo Amén Póngase de pie Mi amado Quiero orar Por usted Esta mañana Quiero declarar Algo Que escribí aquí Y dice Muna Usted y yo Somos Muna Ministerio No amanecer Muna No te desesperes Estás Siendo Formado Y fundamentado Para explotar En este tiempo En un crecimiento Sobrenatural De Dios Para nuestras vidas Por eso Cuando venga La acción Vas a responder De una manera Firme Y contundente Preparado Parado En una convicción De vida Experimentada Y de una Revelación Clara Y del diseño De Dios Y del propósito De Dios Nada Ni nadie Te limitará En alcanzar Aquello Para lo que Dios te llamó Ni los bichos Ni los vientos Te apartarán Del propósito Eterno Simplemente Él Está Trabajando En tu interior Para que tu diseño Nunca falle Sino que Permanezcas Plantado En el lugar Que Dios Te plantó Amén Alza tus manos Nada Ni nadie Te hará Frente En todos Los días De tu vida Sino que Vivirás Confiado Caminarás Y avanzarás En el diseño Y en el propósito De Dios Con una Claridad Y una Revelación Como nunca Antes La habías Experimentado El 2020 Traerá Para tu vida Mayores Mayores Bendiciones Niveles De autoridad Mayor Un poder Mayor Señor Y una Prosperidad Como nunca Antes La había Visto En el Nombre De Jesús Sea Bendecido Y prosperado En todo Aquello Que emprendas En todo Aquello Que pongas Tus manos En todo Lo que Haga En toda La comisión Que te fue Dada En toda La asignación Que te fue Entregada Por el Padre Sea Prosperado Porque este Día Dios Rompe Cadena Abre Camino Endereza Los pasos Para que Camine Derecho En el Propósito De Dios Cumpliendo Lo que Dios Te dijo Y dando Fruto Abundante Y sobre Abundante En el Nombre De Jesús Amén Y Amén Bueno Amados Preparémonos Para el 2020 Estemos Orando Preguntándole Al Padre Que es lo Que vamos A dar Para primicias Sabe En este Caso Lo que Les compartía De que La gente Había Dado Más Allá Es porque Lo que Dios Le había Hablado A Moisés Era que Levantara La ofrenda Para el Proyecto De Terminar Y Construir El Tabernáculo Ahora Es importante Que nosotros Que estamos Plantados Aquí También Podamos Saber Cuáles Son los Proyectos De la Casa Y si Usted No lo Sabe Usted Puede Ir Ahí Por los Baños En el Vesíbulo Hay Un banner Donde Están Todos Los Proyectos Que Como Ministerio Estamos Trabajando Y Sabe Que Nosotros Vamos A sembrar Abundantemente Y no Hará Falta Nada 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 Porque Nosotros Somos Un Pueblo Que Da Así Que Los Bendigo Y Estémonos Preparando Chau 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 Chau